Y esto va a andar ahí en el seco, ¿no? Bien, no lo hagas, sí, está bien, respira, no te voy, respira. No, no lo hice, respira, yo lo olvidé. No, ahí se movió ahí, pero bueno, no, 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 a la mejor imagen. Bien, ahora, si tú quieres, pásame para el cuadro B. Bien, con esta línea dentro de la recicla, a ver qué vemos aquí. Mira aquí un poco de la movida, ¿eh? Ahí, 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 mira, vamos a revisar ese reciclo. Vuelve en el cuadro bravo. ¿Dónde vamos a revisar esa recicla? Ahora es más sencilla. La vamos a revisar en una cosa que se llama umbral. Hunde aquí el botón para que se alumbre el umbral. Y ya hacemos esto. Entonces, con este umbral, ya no hay aquí todo lo que pueden hacer acá. Pero, como es un volumen, entonces la giramos. Aquí, ahí. Ahí es revisando el interior. Ahí es todo lo más que podemos hacer por ahora, por esta vez. Ahí, mira. Ya por aquí vimos esta parte. Ahora vamos a hacer otra parte. ¿Bien? Y otra vez. Todo lo que se cambió y busca donde dice INIC. Ya. Ahora, pásate para A. Ahora vamos a revisar. ¿Veis cómo se movió? ¿Bien? Ahora vamos a hacer lo mismo. Aquí sí. Aquí si se afectó, vean como se movió, en el momento que no la le mueves, lo voy a matar. Ahora, ahí, quédate duro aquí, cierra, pon el cuadro grande y vamos a ver si salgamos esta vez.